Nunca en mi vida he estado influenciado de alguna manera por la fotografía o algo relacionado con el arte. Parece que estas cosas están sujetas con que ya a corta edad has estado en contacto con lo que hoy en día estás haciendo. Como que a lo largo de tu vida has ido adquiriendo los conocimientos subjetivos del arte y cuando tienes la oportunidad te pones a aprender todo el objetivo en base a lo que se ha ido formando en ti desde pequeño. No me considero fotógrafo. El tiempo ha ido pasando y por más que mire atrás solo veo una razón del porqué de todo esto. Y es que soy tan estúpido que olvido lo que es la nostalgia en el presente para recordarla en el futuro porque hubo algo en el pasado que capturé con mi cámara interna. Por eso no me gusta atribuirme la palabra fotógrafo. Solo estoy capturando nostalgia. no se te zeque a… La Biblia Y su idea de relación entre la naturaleza y lo humano Al final mis fotografías acaban siendo como retratos Superponiendo al individuo al paisaje Como una manera de sentir y concebir la naturaleza Pero también la vida y el ser humano